La Fiesta de la Sagrada Familia Estamos saludando este día, esta festividad Con la presentación que tendremos hoy 26 de diciembre de 2021 A las 3 de la tarde en la parroquia de la Sagrada Familia Del barrio San José Oriental Donde fue Sinde Salinas Tres cuadras al lago, una cuadra arriba Ahí vamos a presentar este primer cuaderno teológico familiar Que fue trabajado justamente por nuestras comunidades Y que hoy lo ofrecemos a nuestras comunidades Y a todos aquellos que se quieran ilustrar De las enseñanzas que van a encontrar en este cuaderno Y que serán el sustento de nuestra comunidad de familia de Nazaret Y voy a leer unos párrafos De la locución del Papa Pablo VI En esta festividad En el año 1964 Que tienen tanta actualidad para esta espiritualidad Dice Nazaret Es la escuela donde empieza a entenderse La vida de Jesús Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar A penetrar en el sentido profundo y misterioso De esta sencilla, humilde y encantadora manifestación Del Hijo de Dios entre los hombres Aquí se aprende incluso, quizás de una manera casi insensible A imitar esta vida Aquí se nos revela el método que nos hará descubrir quién es Cristo Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente Que rodeó su vida durante su estancia entre nosotros Y lo necesario que es el conocimiento de los lugares Los tiempos, las costumbres El lenguaje, las prácticas religiosas En una palabra de todo aquello de lo que Jesús se sirvió Para revelarse al mundo Aquí todo habla Todo tiene un sentido Aquí en esta escuela Comprendemos la necesidad de una disciplina espiritual Si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio Y ser discípulos de Cristo ¿Cómo quisiéramos ser otra vez niños Y volver a esta humilde pero sublime escuela de Nazaret? ¿Cómo quisiéramos volver a empezar junto a María A nuestra iniciación de la verdadera ciencia de la vida Y a la más alta sabiduría de la verdad divina? Pero estamos aquí como peregrinos Y debemos renunciar al deseo de continuar en esta casa del estudio Nunca terminado el conocimiento del Evangelio Más, no partiremos de aquí sin recoger rápida Casi furtivamente algunas enseñanzas de la lección de Nazaret Su primera lección es el silencio ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Es tan admirable e indispensable hábito del espíritu Tan necesarios para nosotros Que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto Tantas voces de nuestra ruedosa y en extremo agitada vida moderna Silencio de Nazaret En extremo Silencio de Nazaret Enséñanos el recogimiento y la interioridad Enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar Las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación del estudio De la meditación, de una vida interior intensa De la oración personal que sólo Dios ve Se nos ofrece además una lección de vida familiar Que Nazaret nos enseña el significado de la familia Su comunión de amor, su sencilla y austera belleza Su carácter sagrado e inviolable Lo dulzo e irreemplazable que es su pedagogía Y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social Finalmente aquí aprendamos también la lección del trabajo Nazaret, la casa del hijo, el artesano Como deseamos comprender más en este lugar La austera pero redentora ley del trabajo humano De exaltarla debidamente De establecer la conciencia de su dignidad De manera que fuera a todos patente Recordar aquí bajo este techo Que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo Y que su dignidad y la libertad para ejercerlo No proviene tan sólo de sus motivos económicos Sino también de aquellos otros valores Que nos causan hacia un fin más noble Queremos finalmente saludar desde aquí A todos los trabajadores del mundo Y señalarles el gran modelo Al hermano divino Al defensor de todas sus causas justas Es decir, Cristo nuestro Señor Hemos invitado para este programa muy especial Que siempre nos acompaña A Maynor y Nelly Que nos va a hablar sobre este Importante tema de la familia de Nazaret Que lo repetimos Pero hoy obviamente adquiere un significado muy importante Gracias Maynor Gracias Nelly por su tiempo Estamos para escucharnos a ustedes Exacto, muy agradecido, verdad Primeramente con Dios Y con usted, con esta invitación Que nos hace al programa Muy importante el tema Puesto que toca, por así decirlo La arteria muy importante De las sociedades actuales Como es el tema de la familia Y que bonito el modelo a seguir de familia Esta familia de Nazaret Conformada por nuestra Santísima Virgen María El Padre espiritual, verdad San José Y nuestro Señor Jesucristo Modelo que nos viene a reflejar Ahora en las sociedades del trabajo Que debe de existir en las familias Sobre todo, primero, evangelizador Puesto que la familia de Nazaret Siguió una enseñanza Una doctrina que regía al pueblo judío La ley judía La ley mosaica En donde tenían que cumplir Con todos los procedimientos sagrados Que existían para sostener El hogar, la familia De igual forma Las leyes civiles, por así decirlo En donde estaban siendo convocados A llevar un censo Para regular el nacimiento Sobre todo especial Que era del niño Dios El niño que estamos esperando En esta Navidad La Navidad no es el bullicio Que las sociedades nos traen El bullicio o el consumismo Que se nos presenta En las sociedades modernas De dejar por fuera El acompañamiento Con nuestros pequeños hijos El acompañamiento como esposos Como marido y mujer Como el señor ha querido Que nos tengamos en las sociedades De igual forma Yo he visto en la sociedad actual Que muchas veces crecen En la familia mujeres Sin la figura del hombre En donde estén unidos ¿Verdad? Bajo los lazos del santo Sacramento del matrimonio Y los padres Y los hijos Obviamente sin padre Que estas mujeres Se convierten En el sostén del hogar En el sostén De la familia De la casa De los hijos Algo muy novedoso ¿Verdad? Yo vengo de una familia En la cual hemos crecido Con la figura paterna Y la figura paterna Lleva el control De ese hogar Es ser cabeza de hogar Bueno, así es verdad Gracias Monseñor Una vez más Por la invitación Es un gran tema Y bonito ¿Verdad? Para desarrollarse Y que nosotros Pasemos hablando aquí ¿Verdad? De la Sagrada Familia Es un tema muy bonito Y un ejemplo Hermoso El de la Sagrada Familia Nazaret Ya que nos enseña De cómo comportarnos Como familia En el hogar ¿Verdad? Nos muestra la honestidad La honradez El trabajo Dentro de la familia ¿Verdad? Del hogar Que ambos Como esposos Tenemos que colaborar En nuestro hogar Cómo corregir A nuestro hijo ¿Verdad? Así como dice mi esposo En esta Navidad No es solo El mundo ¿Verdad? Sino que como seres Que somos Y vivimos aquí Que pertenecemos A una iglesia También debemos De comprender Lo que El nacimiento De nuestro niño Dios ¿Verdad? No solo en el mundo Feliz Porque O que vas a estrenarte Una mudada O que vamos a comer bien No, ¿Verdad? Sino que el primer lugar Tenemos que dárselo Al Señor Es una cosa importante En esta fiesta De la familia De Nazaret Porque tenemos El concepto Que es una familia Angelical Que no Tiene los problemas Que tiene hoy La familia cristiana Y ciertamente En ella está La naturaleza humana Y la naturaleza divina Ya nosotros Conocemos Los insabores Que pasó Esta familia De Nazaret Incluso Alguna vez Jesucristo Pues lo Lo dice La Sagrada Escritura En su diñez No fue cortesco En sus padres De familia Cuando se perdió Se quedó Ya enseñando Entonces Nos podemos imaginar Que la familia cristiana Es aquella Que no Que no incurre En los problemas De la vida No La santificación Es dentro De los problemas De la vida Pero siguiendo Pablo VI Y otras cosas Más En nuestros tiempos Pablo VI Entre su mensaje En ese mensaje Pues que siempre Tiene actualidad Nos hablaba Sobre lecciones Que nos da Esta familia De Nazaret Es la lección Del silencio La lección Del trabajo Y esto Es necesario Abordarlo En estos tiempos Donde vivimos Nosotros ahora En esta Contaminación De ruido Donde el trabajo Ahora Se ha Minimizado Devalorizado Donde Nos hemos dejado Llevar Por las corrientes De este mundo Que los niños No deben de trabajar Cosa que el niño Se ayude Como lo cantamos En los villancicos También él Dice Labroso Club ¿Verdad? Porque Hemos tenido La figura De José Como el carpintero Pero fue Una familia Que los unió La oración El trabajo Y el silencio No se pierdan Sigan con nosotros En esta segunda parte En su programa Familia Imagen de Dios Marido y mujer Tengan fuerzas De amar Sin medida Estamos de regreso Con ustedes Con su programa Familia Imagen de Dios Escuchando este tema Hoy De una manera particular La familia de Nazaret Porque hoy Es su fiesta litúrgica Y Después de haber leído Y oído Esta primera parte De esta familia de Nazaret Donde Jesús Donde Jesús Encarnó Algo muy importante Que Juan Pablo II Repetía Es esta naturaleza Humana Que Jesús Quiso nacer en familia Para semejarse A uno de nosotros Tristemente Esta familia Hoy Que está Abrumada Que está Atacada Por diferentes Corrientes Diferentes Maneras De ser familia Y que le parece Que es Imposible Vivir Ese modelo De familia Igual que De José María Y el niño Jesús Siempre tendrá Actualidad Para nosotros ¿Qué podrían decir Nosotros Ustedes Bayron Nelly Frente a este mundo Que vivimos ahora Que parece Que las familias cristianas Están siendo alejadas De estos modelos divinos Y sin embargo Los están obligando A tomar Otros tipos de modelos Porque nosotros Ha sido de tradición En tradición Pero ahora Muchas familias En vez de Incluso católicas En vez de tener A la familia de Nazaret Como modelo Su modelo es Lo que La que aparece En la televisión Y lo que aparece En la televisión Pues no creo Que sea cosa tan buena ¿No? Porque ahí Lo que se habla De divorcio De violaciones Y eso es Lo que está permeando En la conciencia En el entendimiento De las familias Incluso católicas Que la pastoral familiar Lo sigue Con mucha prudencia Y con mucho cuidado Pero también Con mucha preocupación Efectivamente Consideramos De que En la actualidad La poca oración Que puede existir En el seno De la familia Es lo que nos lleve A sumergirnos En esta sociedad Donde nos presenta Ese bullicio De la separación Del divorcio De la violencia Intrafamiliar Del consumismo Del alcoholismo De la drogadicción De la pornografía Un sinnúmero De aspectos Que atentan Contra la familia Estos antivalores Estos antivalores Que quizás Vienen Muchas veces Algunos Movimientos Antilaicales Movimientos Antinatalicios Movimientos Anticristianos Que presentan A la sociedad Fuiste violada Abortar El aborto El aborto Terapéutico Y lo vienen Promoviendo Y promoviendo Y disfrazándolo Hasta querer Incluirlo En el seno De la familia Como una Medicina Para salir De un estado En el que quizás Pudo haber caído La figura Femenina Y que En la actualidad Pues Tristemente Se está dando Mucho aborto Y Otra Otro de los Aspectos Que Irrumpen En la familia En el seno De la familia Es La falta De Caridad La falta De comprensión El diálogo El entendimiento O quizás La negociación En la familia Y por eso Es que Desde Pastoral Familiar Tratamos De que Las parejitas Que se preparan Para el sacramento Del matrimonio Lleguen Con un Conocimiento Con plenitud En su conciencia A lo que se están Metiendo Cuando decimos Vamos a casarnos Y muchas veces Te dicen Te vas a meter A camisa De once varas Y es que es cierto En el matrimonio En la familia Suscitan problemas Pero si no estás Agarrado De la mano De Dios Si no hay oración Continua El santo rosario Que nos propone Unirnos A María Santísima Y ella Nos lleva A su hijo Amado Pues entonces Vamos a sucumbir En todo este Proyecto De familia O de Proceso Quizás De adaptación O conocimiento Como cuando se unen Dos parejas Dos personas Hombre y mujer ¿Verdad? Entonces También otro aspecto Es que no van A la Eucaristía No creen Hoy domingo Es mi día Es mi día De descanso Del trabajo De la fatiga Del trabajo Entonces no voy A ir a la mesa Y no tener la conciencia De que el día domingo Es el día De precepto El día De santificación De la fiesta Se nos propone Todo esta Anunciación Que tuvo el ángel Gabriela María Santísima En esa familia Sagrada De Nazaret Así es Nosotros aconsejamos A las familias Que oren Que corrijan Con amor A su hijo En el hogar Así como Así como Nuestra madre Santísima Cuidado Y velada Por nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? También De que Esta Navidad Que vayan A vivir Que Miren Que el que Va a nacer Es el que El que va a morar Dentro de nuestros Hogares Que Diario Le enseñemos A corregir A nuestro Hijo Como se debe Y que vivamos Una Navidad Con el Señor Es muy importante En este tema De la familia De Nazaret Mencionar La realidad No silenciamos Que cada vez más Esas familias Unidas Son pocas Que esta mamá Que esta papá Que están los siglos Debido a las corrientes Modernistas De este mundo Que son Anticristianas Anticristianas Hoy vemos Desgraciadamente Que la mayor parte Son familias Separadas Divorciadas Hay una mamá Hay una mamá Que tiene Tres Cuatro hijos De diferentes papás Hay hogares Donde el esposo O el compañero Al menos se han casado Ni por lo civil Ni por lo eclesiástico Abandonó el hogar Desde hace mucho rato Y no es tan fácil La formación cristiana En un drama Que no se puede Negar Pero aún así En esas circunstancias Familia de Nazaret Tiene que ser Para ustedes Una esperanza De convivencia No es tan fácil Que un padrastro Le dé confianza O madrastra A los que Biológicamente No son de ellos Pero yo quiero apelar A la conciencia cristiana En estas familias De Nazaret Porque al menos Pedimos Una humanización De los hogares Si no es posible La cristianización Porque No se puede Arreglar El sacramento El matrimonio Y practicar Los sacramentos Como tal Solamente Esperando La misericordia Divina Que para Dios Nada es imposible Queremos apelar Hoy fiesta De la familia De Nazaret A todos Esos hogares Huérfanos Los llamo yo Porque Los hijos No ven a sus padres Crecen como Un orfanatorio Mientras ellos Llegan noche Sea el papá o no La mamá o no Crecen como Ovejas sin pastores Entonces Ese modelo De Nazaret Tiene que Hacer milagro Hoy en nuestra Nicaragua católica Pero también Hay que hablar Otro asunto importante La familia de Nazaret Nos enseña Que como humanos También hay dificultades Crecer en santidad Como familia No es que no haya Dificultades Hay conflictos Pero los conflictos No son malos Lo malo es Cómo se arreglan Los conflictos Y llegar A ese amor Cristiano A esa actitud De perdón De comprensión De ceder El uno al otro Cuando Cualquiera de ellos Ha tenido la culpa Lo más grande Es decir Yo me equivoqué Perdóname Y te prometo Que no lo vuelvo a hacer ¿Qué opinan ustedes De esas De esas situaciones ¿Verdad? Que más bien En vez De Solucionar los problemas Al justificar Se complica La relación De familia La relación De pareja Efectivamente Es por lo mismo Monseñor De que No hay oración No hay entrega Al servicio Que nosotros Hemos dicho Con esto De las parejitas Que se catequizan Para Recibir el sacramento Del matrimonio Que Es cierto No contraemos Matrimonio Eclesial En la iglesia Y después Nos vamos a las casas Nos estamos convirtiendo En matrimonio Ballena Que salimos Una vez Cuando Hay una ocasión De celebrar En la iglesia La iglesia Yo considero Que es el hospital De los matrimonios Es el hospital De la familia Para que podamos Sanar Las heridas Que pueden suscitar Como son Las infidelidades La violencia La falta De comprensión Y de unidad Sobre todo Porque debemos De saber Que en el matrimonio Nos une La unidad Nuestro Señor Jesucristo Nos presenta Y también El modelo De familia De Nazaret Nos presenta En este En este En este Este Importante pasaje En donde Cuando van al templo Y se pierde Y queda el niño Perdido en el templo Entonces Él dice Tu padre Y yo María Están uniendo Al matrimonio Hay una unidad Estábamos preocupados Porque no estabas Con nosotros Y él le responde Salomónicamente En donde dice Debo de ocuparme De las cosas De mi padre Le agradecemos A Maynor Y a Nelly Este importante Mensaje Quiero concluir Este programa Avisando a todos Que el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II Ya está abierta La matrícula Para el año 2022 Tenemos bachillerato Técnico Y también carreras técnicas Los sábados En refrigeración Aérea condicionada Redes y telecomunicaciones Electricidad industrial Soldaduría Y metalurgia Belleza Panadería Repostería Pueden ustedes Llamar Al 2268 4724 O 7800 2098 También todavía Tenemos a disposición Algunos calendarios Desde el 2022 Que se están agotando Después van a buscar Y no los encuentran Y no nos olvidemos Que hoy Domingo 26 de diciembre La gran celebración De la familia de Nazaret Será La presentación Y venta De su primer cuaderno Teológico familiar Familia Imagen de Dios Que Dios nos bendiga a todos Y sigamos viviendo Esta Navidad Según el modelo De la familia de Nazaret Nos vemos Dios mediante El próximo domingo Bendiciones a todos Tu Señor La mía La mía también De la familia de Nazaret De la familia de Nazaret